Música Que esta amigos A ver que tenemos aca Hemos vendido algo y hasta de muy buen tamaño Música A ver que tenemos Por aquí Viene, viene para afuera, viene para afuera Oh es una orejona señores Una curvina Ahí está Era vos, Junior Miren Ahí está Ahí está, miren amigos Bienvenidos a un video más de pesca Les damos la bienvenida aquí con esta hermosa curvina Viene a pescar aquí a Mález El amigo de pesca con el Junior Y le agradezco que me haya invitado para acá Aquí estamos, Linchado Y dice que va a hacer ceviche Dice Sí, ya tenemos, con él hacemos ceviche para los dos, para los tres Bienvenidos amigos, quédense a ver el video, ojalá se ponga bueno Aquí está, aquí está el amigo de pesca con el Junior Bendiciones y saludos para todos Y miren qué bonito día Y miren qué bonito día Aquí está el amigo Pesca y Diversión Pesca y Diversión Aquí estamos apoyando siempre F6 Pesca Y el Junior Aquí andamos con todos los poderes Ahí estamos señores Vamos a ver qué más sigue saliendo ¡Soppa! ¡Doncumpo! ¡Soppa! ¡Doncumpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Voy a pulsar una línea de 10 libras mejor Voy a pulsar una línea de 6 libras Y... Aquí está miren amigos, una más La segunda Con línea de 6 libras El problema es... Se las quita la bola aún Muy fuerte la bola Y el pescado ya está muy bonito Ya Aquí está Tenemos una más amigos Vamos Ven para acá Un white croquet Un white croquet Miren amigos Son diferentes a las turbinas Son muy buenos para el ceviche también Ahí está Sopa Don Cuco Creo que es Sí, un croquet más Está el compa junior amigos Preparando el ceviche Ahí estamos Saludos Saludos ahí al licenciado Que está cumpliendo de año Está quinceañera Saludos Aquí lo vamos a celebrar Entre ocho días Sí, entre ocho días Pero lo vamos a celebrar antes Ahorita Ahorita de una vez Va para acá Está el amigo de pesca con el junior Y... ¿Cómo se llama su canal de pesca? Pesca y diversión Aquí estamos disfrutando De un día de cumpleaños Con mi amigo Santiago Estamos aquí apoyándolo Estamos pescando Pasándola bien Y que cumpla mucho más viejo Dios te bendiga Gracias Gracias Así es señores Ok señores Vamos a estar dejando ver Al ratito A ver como queda el ceviche El compa junior Es tremendo Para los ceviches Ahí estamos amigos Miren amigos El amigo junior Aquí está mixeando ya el ceviche No les pudimos presentar Cuantas capturas agarramos Agarramos más o menos Como unas... Yo no Yo agarre tres El junior agarre varias Agarró Como unas ocho 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 curvinas Esto es ceviche En salsa roja Puro zapatillo Ahorita le va a picar el chile Y ya les vamos a estar dejando ver Como queda la cuestión Miren amigos Así es como se preparan las tostadas De... Ceviche Ceviche fresco Ahí si como dice Del mar al paladar El amigo junior se está preparando Ahí está Estaba ahorita Para ir al amigo Chago Pues está cumpliendo años Dedicado siempre Este Las 15 primaveras No se vistió de rosado Porque Aquí le iban a hacer Le iban a hacer bullying Así que Ahí le va Miren amigos La verdad Esto de comer Aquí en la playa Ahí no macha Ya Les digo amigos Esto es una delicia Es lo mejor Esto está tan Pero tan salsa Ahí le va Sebastián Ahí está Miren amigos Hola Doña Petra ¿Cuándo? Y sopa Don Cuco Y sopa Don Cuco Vamos a ver Miren amigos Una chulada Buenísima 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 Gracias Junior Así es Así es amigos Ahí estamos Este Saludos Y bendiciones A todos los que vean El video Espero les guste Y Hasta aquí Termina el video Aquí lo dejamos Miren amigos Aquí está el amigo de pesca con el Junior Así que me va a dar el ok el día de hoy Que ricas tostadas la verdad Esto no tiene comparación Esto está muy rico Pruebella Pruebella amigo Miren nada más Pruebella David A ver que chulada Miren amigos Miren amigos Junior la verdad muchas gracias Que delicia Desde Malibu California Miren Ahí estamos Estamos Activado siempre señoras El 503 El video Un poquito Tal vez a lo mejor salga más altura Pero no se sabe Así que Continuamos Todo lo que nos tenemos que comer Ahí estamos Gracias Gracias Gracias